Mira, hay un trabajo coordinado entre los expertos en la materia de lo que son el crimen organizado, las drogas, lo que es la Procuraduría General, lo que es los Centros de Integración Juvenil, el CERMI. Estamos dando lo que son pláticas y en conjunto en el CERMI. Esta semana estaremos ahí en lo que es el CERMI dándoles a los jóvenes que se están tratando para que no salgan y sean un delincuente más al momento de salir, sino que se sientan parte de la sociedad. Lo que es a nivel estatal, lo que estamos haciendo es desensibilizar a los jóvenes con pláticas entre lo que es una buena comunicación entre padres e hijos, desde sexualidad responsable, violencia en el noviazgo, lo que son los problemas de drogas, que como lo mencionábamos la semana pasada, Durango todavía no es de los altos índices de lo que es las drogas por vía intravenosa. Entonces trataremos de que no llegue aquí, de que con pláticas no se esté viendo tan afectada la juventud y pues a pocos días de entregar dejaríamos una planeación de lo que viene en el siguiente sexenio para que sigan con estas pláticas en los diferentes municipios, desde nivel secundaria, que es muy importante ya que se están dando casos a nivel secundaria también. En este último año no ha habido, sí ha habido, en el anterior año hubo dos casos que fueron ahí para más que nada asesoría jurídica que tenían problemas porque los hallaron con posesión de alguna droga, que son consumidores, se les da unas pláticas ahí con psicólogos, pero más allá no se ha llegado de que nos pidan apoyo por ya estar dentro del crimen organizado. Ha habido casos como el famoso caso del joven Pedro.